Empresarios afiliados al Consejo de Organismos Empresariales se dijeron satisfechos con el buen fin que concluyó ayer y en el que se estiman reportes de incrementos de ventas de más del 40%. El presidente de dicha agrupación, Luis Gerardo Imán Peraldi, sostuvo que el buen fin llegó para quedarse, pues en su segundo año se mejoraron las ventas, estuvo mejor organizado y se registró un mayor número de negocios participantes, así como mejores descuentos. En su tradicional rueda de prensa semanal, el líder del organismo alterno al Consejo Coordinador Empresarial indicó que los productos que más se comercializaron el fin de semana pasado fueron los electrodomésticos y electrónicos. Empero dijo que todos los sectores resultaron beneficiados, incluso los restaurantes, pues dijo que ahora las familias que acudieron a realizar sus compras también asistían a comer o a cenar. Oferta, más descuentos y también más tiendas participantes, ya no se veía tanto el centro comercial. Lógicamente el rey de esto fue todos los electrodomésticos, pero el centro comercial también irradió un poquito y ahora sí fue mejor a todos porque desde los restauranteros, pues la gente que iba a comprar también fue a cenar, a comer y bueno pues hasta los restaurantes y diferentes giros de negocio estuvo mucho mejor este año. Abundó que para el próximo año el reto de los comerciantes será mejorar las ofertas, pues ya no bastarán los pagos a meses sin intereses con tarjeta de crédito para enganchar a los clientes. Para Puntual, informó Aarón Martínez.